Velasco pues ha hecho ya, hasta ahí nomás ha hecho desaparecer. Somos independientes y ahora. En el Día del Indio, al entregar a la nación entera una ley que tendrá fin para siempre, impuesto ordenamiento social. ¿Cómo estás? Vente acá, achorrillos, te estamos esperando. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Una de ellas es el término revolución, es un término no frecuentemente asociado con la disrupción de militares en política. El problema de la vera y pariñas ha constituido para la república un capítulo de oprobio y de vergüenza. El patrón ya no comerá más tu pobreza. La revolución está en marcha. ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Perú! 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 ¡Viva el Perú!